Vale, perfecto Pues voy a cantarle a alguien A quien tú quieras Voy a mirar en el chat y elijo Al azar, eh Perfecto Vale, lo tengo Pero un momento, vamos a generar un poquito de expectación Joder, joder, es que esto va a tope Vale, vale Una que se llama Sin más, Sam Vale, sin más, Sam Sin más, Sam Perfecto Hay una canción que todo el mundo está queriendo Que una canción que no existe Que yo compuse en cuarentena a medias Ajá Hay como solo dos frases de canción Que no tenía nombre Pero ellas le han puesto más de dudas Entonces Este momento es muy bonito, eh No, de verdad Te lo prometo O sea, es que me parece tan íntimo todo Que estoy por irme Es que me sabe mal Pero es la canción de Solo escribí un trocito Y estaba en un directo, creo Y me hicieron cantar algo Que había compuesto esos días Y justo escribí eso Pero ya no he hecho más A lo mejor tengo que seguirla Porque me la tienen mucho Pues esto puede ser A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo Porque no tengo ni la partitura aquí Ni nada Y creo que me acuerdo Esto puede ser un punto de partida De algo inmenso, eh Pues sí Yo siempre digo que las cosas no pasan Porque sí Yo también lo digo Pero yo lo he dicho antes Pero da igual Sí O sea, tú lo has dicho después que yo Bueno Voy a dedicarle Venga, dale caña Esta canción Que voy a mirar a Sin Más Sam Perfecto ¿Vale? Guay Creo que te llamas así Sí, sí O se llama Sin Más Calma ¿Estás ahí Sin Más Sam? ¿Existe? O Porque es que Ay He visto He visto tanto que O sea Bueno Si no Esa persona sabrá quién eres O sea, quién es ella Sin Es que es imposible Sin Más Sam Vale, perfecto O Sin Más Calma Da igual Esas dos Vale Vale Era Con todo Ay, perdón ¿Cómo era? Es que estoy pensando Te doy yo Te doy yo la nota alta Sí, sí ¿Cómo que sí, sí? Otra igual ¿Cómo que sí, sí? Vale Lo tengo ¿Ha visto? ¿Veis, chavares? Bien que os lo llevo diciendo Que se me da bien cantar Vale Eh, a ver ¿Cómo era? Decía Ay, espérate Ay ¿Qué ha pasado? Vale No, que me ha sonado la alarma Vale, vale Vale, voy Vamos allá ¿Te doy paso? Mírame Espérate, espérate Que pesado Que pesado soy Perdona, perdona Perdonad Me callo Te la dedico a Itziar Que fue su cumple hace nada Venga Voy a poner esto Que lo estoy leyendo Mira, te he puesto hasta colorines ¿Ve? Vale, voy ¿Eh? Pero, ¿te puedo dar paso? Nadie tiene la letra, ¿no? Pero yo Que yo creo Sigue, por favor Si es precioso Te juro que no me acuerdo Ah, sí Pues invéntatela Pero sí Mírame Oh Salta al vacío Espérame Escúchame Nudo de nervios Un mar de dudas Que no me acuerdo Lo siento Voy a hacer una cosa Voy a hacer una promesa Vale Esta canción La voy a terminar Os lo prometo Vale La voy a terminar Tarde o temprano Mira, me han pasado la letra ¿Te han pasado la letra? Quédate Joder Quédate Hilo más alto Espérame Es que ¿Sabéis cómo corre esto? La salva a ti Espérame Sí O sea Yo Es que me siento aquí un poquito inútil Porque yo podía darte Las notas ¿Sabes? Así No la tenemos, ¿no? Bueno Escúchame Es que va muy rápido Prometo que hay que sacar esta canción ¿Vale? Promete Aquí Y yo Prometo Ahí, ahí Ahí, ahí Vamos Vale Lo tenemos Los dedos Ay, espera Aquí, aquí están ¿Cómo puedes? Aquí, cogero Mételo, mételo Mételo Cállate Que no sé ¿Qué haces? Ahí, ahí Mételo Ahí Vale Prometido Vale Prometido Prometido